Nosotros estamos en la mejor disposición de hacer valer y hacer que progrese este plan de pacificación, pero se requiere la participación de todos los ciudadanos. El exhorto nuevamente a que los ciudadanos denuncien, para que la Fiscalía tenga herramientas y poder dar con quienes cometen los homicidios. Ya no combatir la violencia con más violencia. Esa es una premisa que nos está marcando el gobierno federal y estamos completamente alineados con eso. Por eso es el llamado a la sociedad a que se involucren, a que participen, y que cada quien ponga la parte que le corresponde.